Durante cada uno de los meses del 2021 revisamos las luchas que más destacaron, ya sea por su gran calidad del ring o por la gran historia que contaron. Algunas fueron más vistas por el público en general que otras, pero todas siempre dejaron satisfechos a aquellos que las vieron. Así que en esta ocasión tenemos la lista definitiva de luchas que no te puedes perder de este año que recién terminó. Esta lista es un reflejo de la opinión de todos los miembros de Pro Wrestling Network, dándole un valor igual a todos los combates, ya sea que se presentaran en un estadio repleto de gente o en una pequeña arena independiente. Sean bienvenidos a Pro Wrestling Network, mi nombre es Lalo y hoy te presentamos la lista de las mejores 50 luchas del 2021. Recuerda dejar en los comentarios tus combates favoritos, así como suscribirte al canal para no perderte de nuestro contenido. Ahora sí, comencemos. 50. Deathmatch por el campeonato ultraviolento de GCW. Drew Parker contra Masashi Takeda en Big Japan 25 de Octubre. 49. Campeonato Peso Abierto KOD. Jun Akiyama contra Kazusada Iguchi en DDT Judgment 28 de Marzo. 48. Daniel García y Kevin Bloodwood contra Aiden Agro y The Danger Kid. Limitless Wrestling Fortune favors The Blood. 47. Campeonato de lucha independiente IWTV. Lee Monerity contra Wheeler Yuta. Millón Project Reality. 46. Mark Davis contra Michael Oku. Repro Pop-Up Show 2. Road to High Stakes 12 de Septiembre. 45. Campeonato Open The Dream Gate. Yamato Kota Kota Minoura. Dragon Gate. Dangerous Gate. 20 de Septiembre. 44. Campeonato Strong Mundial Pesado de Big Japan. Takuya Nomura contra Desuke Sekimoto. Big Japan. Tainichi Black Company. Hello October Series. Round Final. 18 de Octubre. 43. Campeonato de NXT UK. Ilya Dragunov contra A-Kid. NXT UK. 14 de Octubre. 42. Final del Tournament of Survival en un ring Silona. Alex Colón contra Atticus Cogan en GCW Tournament of Survival. 666. 5 de Mayo. 41. Final de la British J Cup. Mike Bailey contra Michael Oku. Contra Connor Mills. Contra Luke Jacobs. Repro British J Cup. 6 de Noviembre. 40. Campeonato Crucero de Red Pro. Michael Oku. Contra Chris Ridgway. Repro Live at the Cockpit. Número 54. 3 de Octubre. 39. Campeonato Pesado GHC. Naomichi Marafuji. Contra Katsuhiko Nakajima. Noa Grand Square Inosaka. 10 de Octubre. 38. Campeonato Pesado IWGP. Shingo Takagi. Contra Zack Sabre Jr. En New Japan Power Struggle. 6 de Noviembre. 37. Harashima contra Yuji Okabayashi. En DDT DO Grand Prix 2021-2. En Corocan Hall. 21 de Noviembre. 36. 2 de 3 caídas. Aiden Agro y The Danger Kids. Contra Anthony Henry y JD Drake. Limitless The Price You Pay. 27 de Diciembre. 35. Campeonato The C4. Campeonato Underground The C4. Mike Bailey contra Kevin Bloodwood. En C4 Never Say Never Again. 12 de Noviembre. 34. Campeonato Norteamericano de NXT. Johnny Gargano contra Kushida. En NXT TakeOver Vengeance Day. 14 de Febrero. 33. Will Ospreay, Kai Fletcher y Mark Davis. Contra Scottie Davis. Shotumino y Yota Yushi. En OTT Martina Gaff Party. 5. 9 de Octubre. 32. Zack Sabre Jr. Contra Will Ospreay. En New Japan. New Japan Cup. Noche 8. 14 de Marzo. 31. Campeonato Ice Cross Infinity. Subcasa Fujimoto contra el Buki Hoshi. En Ice Ribbon. Ribbon no Kishi. 18 de Septiembre. 30. Deathmatch por el Campeonato King of Freedoms. Turu Sugiura contra Takagi Ueki. En Freedoms. Y The Kei Shui Wuko. En 23 de Marzo. 29. Campeonato Peso Abierto Never. Shingo Takagi contra Jeff Cobb. En New Japan. Wrestle Kingdom 15. En el Tokyo Dome. Noche 2. 5 de Enero. 28. Campeonato Peso Abierto KOD. Con Usuke Takeshita contra Chris Brooks. En DDT. Kuz Gonatop. 26 de Septiembre. 27. Ethan Allen y Luke Jacobs contra Michael Oku y Connor Mills. En Red Pro Live at the Cockpit. 1 de Agosto. 26. Campeonato Open the Dream Gate. Shuna Skywalker contra Yamato. En Dragon Gate. Kobe Festival. Noche 2. 1 de Agosto. 25. Final de la New Japan Cup. Will Osprey contra Shingo Takagi. En New Japan. New Japan Cup. Noche 13. 21 de Marzo. 24. Final de la Five Star Grand Prix. Shuri contra Momo Watanabe. En Stardom. Five Star Grand Prix. Noche 17. 25 de Septiembre. 23. Final del D.O. Grand Prix 2021-2. Con Usuke Takeshita contra Yuki Ueno. En DDT. D.O. Grand Prix 2021-2. The Final. 5 de Diciembre. 22. Campeonato Pesado GHC. Kazuhiko Nakajima contra Masato Tanaka. En Noa Demolition Stage. En Fukuoka. 30 de Octubre. 21. Yuji Okabayashi contra Katsusha Di Guchi. DDT. D.O. Grand Prix 2021-2. En Osaka. 14 de Noviembre. 20. Final de la N1 Victory. Kazuhiko Nakajima contra Kenou. En Noa N1 Victory. Noche 6. 3 de Octubre. 19. Campeonato Pesado GHC. Naomichi Marafuji contra Takashi Siyura. En Noa Crossover en Sendai. 11 de Julio. 18. Campeonato World Stardom. Utami Hayashishita contra Shuri. En Stardom. Tokyo Dream Cinderella Special Edition. 12 de Junio. 17. Will Osprey contra Kazushika Okada. En New Japan. Wrestle Kingdom 15. En el Tokyo Dome. Noche 1. 4 de Enero. 16. Campeonato Peso Abierto KOD. Conozca a Takeshita contra Yuna Kiyama. En DDT. Wrestle Peter Pan. 21 de Agosto. 15. Campeonato Intercontinental IWGP. Campeonato Pesado IWGP. Kotibushi contra Jay White. En New Japan. Wrestle Kingdom 15. En el Tokyo Dome. Noche 2. 5 de Enero. 16. Esta lucha sería decisiva para Kotibushi. Venía de derrotar a Tetsuya Naito en la noche anterior por los dos títulos y tenía su última prueba para poder finalmente ser dios enfrentándose a Jay White, el mismo hombre que le quitó el maletín del G1 meses atrás. 16. Aunque sufrió mucho en la lucha, terminaría con la victoria y los dos títulos. Aunque después terminaría siendo un reinado muy olvidable. 16. Ethan Allen y Luke Jacobs contra Kai Fletcher y Mark Davis. En Repro. Noveno Aniversario 21 de Agosto. 16. Dentro de las Indies del Reino Unido existía esta gran rivalidad que nos dejó un par de luchas que fueron destacadas, siendo esta una de ellas. Esta fue la primera vez que estas dos grandes parejas se enfrentaron, sin los campeonatos de por medio. Los dos equipos se dieron con todo en menos de 20 minutos, con movimientos tag team muy interesantes y buenos falsos finales. 17. Campeonato Indiscutido de la SWA y Campeonato World Stardom. Utami Hayashishita contra Shuri. En Stardom Dream Kingdom, 29 de Diciembre. Después de un gran encuentro que nos dieron en junio, venía una segunda parte por parte de estas dos grandes atletas. En esta ocasión no hubo un tiempo límite y pondrían en juego todos los campeonatos que sustentaban individualmente estas dos competidoras. Tiene algunas similitudes con la primera lucha. El ritmo fue bueno, hubo movimientos interesantes, tanto dentro como fuera del ring, y una menor duración. Algo que favoreció para que esta lucha no fuera tediosa. Además, tuvimos un excelente final, con Shuri estrenando una nueva variante del Esmeraflotion. 12. Campeonato Independiente de IWTV. Willer, Utah contra Daniel García. IWTV, número 100, 8 de Agosto. El 2021 será recordado por ser el año de los empates. Y esta lucha fue el main event del evento número 100 de IWTV. En donde nos presentaron una cartelera con lo mejor del circuito independiente de Estados Unidos. Siendo Daniel y Willer los protagonistas de esta nueva era. Esta lucha fue muy intensa, con un muy buen storytelling y muy física. Haciendo que cada uno tuviera sus momentos de dominio. Lleno de falsos finales y muchas llaves de su misión. Dándonos un combatazo que terminaría en empate por límite de tiempo de una hora. Número 11. Campeonato Peso Abierto Never. Shingo Takagi contra Hiroshi Tanahashi en New Japan The New Beginning In Nagoya, 30 de Enero. Se puede presentarnos un Wrestle Kingdom algo olvidable. Se llevó a cabo su show más relevante después de Wrestle Kingdom The New Beginning. Presentaron una cartelera en la que solamente importó el main event. Que sorprendió a muchos. El Ace del Universo y el Dragón nos presentaron un combatazo. Al final Hiroshi Tanahashi se volvería el segundo Grand Slam en la historia de la empresa. Y el camino de Takagi apenas comenzó. Para convertirse en el campeón IWGP máximo. Y la persona que lideró a la empresa de León por todo el 2021. Número 10. Campeonato Mundial Pesado de Zero One y Campeonato Nacional GHC. Masato Tanaka contra Takashi Sighiura en Noa Kawasaki Go 15 de Agosto. Esta lucha se puede definir en una sola cosa. Madrazos, madrazos y madrazos. Sighiura después de conquistar el campeonato nacional GHC en abril. Se enfrentaría al campeón mundial pesado de Zero One. Masato Tanaka. En una lucha que se pondrían los dos títulos en juego. Incluso los mismos luchadores querían que no hubiera un tiempo límite. En caso de llegar a la hora de la lucha. Y ocasionar un empate. Cabe destacar que estos dos luchadores tienen más de 50 años. Si te gusta el estilo recio y físico te va a gustar mucho esta lucha. Número 9. Campeonato Británico de Parejas de Red Pro. Conor Mills y Michael Ocu contra Ethan Allen y Luke Jacobs. En Red Pro Like at the Cockpit número 53. 5 de Septiembre. Estos dos equipos pueden ser considerados como parte de los mejores tag teams del 2021. En esta ocasión tuvieron una lucha por los campeonatos británicos de pareja de Red Pro. En el que se destaca la buena utilización del storytelling. Spot memorables y falsos finales increíbles. La lucha se realizó en un evento menor de Red Pro. Pero no por eso deja de ser un muy buen encuentro. Y una clara muestra de que las indies británicas no están muertas. Número 8. Campeonato Mundial Pesado IWGP. Will Osprey contra Shingo Takagi en New Japan Wrestling Dontaku Noche 2 4 de Mayo. No cabe duda que desde sus encuentros de 2019. Osprey y Shingo han demostrado que tienen una excelente química. La lucha no decepcionó para nada. Osprey demostró estar a la altura del campeonato. Mostrando su nuevo estilo fusionado con el viejo. Lamentablemente el británico saldrá lesionado del cuello en esta lucha. Dejaría vacante el título. Número 7. Lucha por el campeonato de parejas de AEW en una jaula de acero. Nick y Matt Jackson contra Pentagon Jr. y Rey Fenix. En AEW All Out 5 de Septiembre. Al igual que el puesto anterior, los hermanos Vox y los Lucha Brothers siempre han demostrado tener química cada vez que se enfrentan. No importa que estipulación tenga, siempre se van a robar el show. Y en esta ocasión fue una lucha en jaula. Donde se dudaba si podían tener un buen combate por las limitaciones que se pueden encontrar estando dentro de una jaula de acero. Pero fue todo lo contrario. Grandes spots y el final estuvo tremendo. Con una gran lance de Fenix desde el alto del ring. Un combatazo. Número 6. Campeonato Ice Cross Infinity. Susu Suzuki contra su casa Fujimoto en Ice Ribbon Winter Story 23 de Enero. La mejor lucha femenil de todo el año. Susu era campeona Ice Cross Infinity desde 2020 cuando derrotó a Maya Yukige. Y al iniciar el año se enfrentó a la Ace de Ice Ribbon, su casa Fujimoto. Al principio parecía una defensa más del título. Pero en tan solo 18 minutos nos dieron una de las mejores luchas del año. Estuvo llena de movimientos innovadores, rapidez, falsos finales y un muy buen ritmo. Donde su casa se coronó por séptima vez como monarca máxima de Ice Ribbon. Número 5. Campeonato de parejas de la PWA. De Velocities, Youth London y Paris de Silva. Contra Aussie Open, Carl Fletcher y Mark Davis. En PWA, Lag Label, Aussie Open contra Velocities 8 de Mayo. Aussie Open fue el mejor tag team del año. País donde fueran siempre daban luchones. Una de ellas fue la que tuvieron en su natural Australia. Presentándonos a las dos mejores parejas del país. Aussie Open y los Velocities. Esta lucha contiene 36 minutos de pura acción. Con movimientos creativos, lances por doquier, storytelling. Y lo mejor de todo es que no cae en los típicos clichés de la lucha tag team. Donde el clima fue perfecto. Aussie Open demostró ser la mejor pareja de toda Australia y del mundo durante el 2021. Número 4. Campeonato de parejas de la PWA. Y campeonato británico de parejas de Repro. Conor Mills y Michael Oku, Destination Everywhere. Contra Carl Fletcher y Mark Davis, Aussie Open. En Repro, High Stakes, 19 de septiembre. La mejor lucha de parejas del año es también protagonizada por el dúo de australianos. En esta ocasión colisionaron para darnos uno de los mejores combates del año. Donde no solo nos entregaron movimientos sorprendentes en equipo. Lo que destaca de esta lucha son los enfrentamientos individuales de cada uno. Especialmente la excelente química que demostraron tener Mark Davis y Michael Oku. Esta lucha mostró un excelente clímax y un cierre espectacular. Número 3. Campeonato Peso Abierto KOD. Conozca Takeshita contra Yuji Okobayashi en DDT Nevermind 26 de diciembre. Conozca que Takeshita vivió el mejor año de su carrera. Ganando el King of DDT, el D.O. y el Campeonato Peso Abierto KOD. Todo en el mismo año. Y en esta ocasión se enfrentaría a Yuji Okobayashi. Siendo la última prueba de Takeshita. Para cerrar el año. Fue una lucha desenfrenada de 37 minutos. Donde los dos individuos dieron el todo por el todo. Spons memorables dentro como afuera del ring. Y muy buenos falsos finales. Y con un final que dejó en claro el por qué Takeshita está en la cima absoluta de DDT. Número 2. Campeonato Nacional GHC. Y Campeonato Pesado GHC. Katsuhiko Nakajima contra Keno. En Noah The Best. 28 de noviembre. Como mencionamos anteriormente. El 2021 fue el año de los empates. Y esta lucha no fue la excepción. Nakajima y Keno nos presentaron una lucha desenfrenada de una hora. Que se resume en golpes realmente físicos. Y un excelente storytelling. En donde no demuestran mucho interés en ganar rápidamente. En su lugar ambos buscan destruirse completamente. Un final en que el campeón máximo de Noah. Katsuhiko Nakajima. En vez de derrotar a Keno. Lo humilla con un tributo a su maestro Kensuke Sasaki. La lucha terminaría en empate. Pero fue de todos modos un completo festín de patadas. Número 1. Campeonato de NXT UK. Walter contra Ilya Dragunov. En NXT TakeOver 36. 22 de agosto. Creo que era obvio. Sí, muy obvio. Después de darnos una de las mejores luchas del 2020. Walter y Dragunov se robarían la noche nuevamente. Pero llevándolo al siguiente nivel. Esta lucha fue una demostración de la madurez de Ilya Dragunov. Con un perfecto storytelling. Al verse que Walter incluso le tenía miedo de perder el título. Excelente ritmo. Excelentes movimientos. Un final satisfactorio. En donde Ilya Dragunov finalmente hace rendir al general del ring. Terminando así con el reinado más longevo que tenía Doble en ese tiempo. Con un total de 870 días. Un luchón de tan solo 22 minutos. Que terminó siendo el mejor combate del 2021. Y probablemente una de las mejores luchas de todos los tiempos. Y bueno. Ahora te pedimos que dejes tus luchas favoritas del 2021 en la caja de comentarios. Al igual que un like. Si es que te gustó el video. También puedes suscribirte para no perderte de nada. Del mejor contenido del wrestling en español. Comparte el video para que más personas tengan recomendaciones de que ver. Y nos vemos en el siguiente video. Y en el siguiente año. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!